1, 8, 7, game Dos mil y pico Me prendo un blunt, voy de bajón Contando la paca, sigo por la raca No metemos a los estudios en one track Voy fumando con mi negro, mira malo Me prendo un blunt, voy de bajón Contando la paca, sigo por la raca No metemos a los estudios en one track Voy fumando con mi negro, mira malo Una shorty, pelo más valento Me pongo violento, todo está muy lento Con droga en el asiento, me pongo sediento Ya no voy muy recto, como ni contento Esa hoe es mi hoe, ya me ven slow Me brota ese glow, mis negros y dope Alessi flow, cuento demasiado Salí de la esquina pero anestesiao Una bus en pantalón, nena dispara mi flow Con ella yo bebo ron Cuento verde con mi homs, ya no duerme ni la monda Yo soy dueño de su bush, mami ya vamos de rush Conmigo ya quemo el gush Bitches in my room, forman por el hood Me pegan la luz, del niño Jesús Bitches in my room, forman por el hood Me pegan la luz, del niño Jesús Varias noches sin dormir, patino por el barrio Mis homies siguen aquí Andamos sobre day en la búsqueda del maletín La calle sigue fría, ya no hay tiempo pa' dormir Noche grises por mi barrio, siempre me verán contento Que a pesar de lo malo sigo para darle cuento Puta vida insana, pero seguiremos fresco Te lo escupo, flama mijo, sobra el talento Las 187 reventando cada verso, perverso Demonios por la noche siempre van sobre mis huesos Siempre ando red in demoniado como Freddy Katana como Leggy, suena heavy Drifting por la calle, M.E.G. 37 Talking all that shit, we gon' send you ass to heaven Quemo otro blood y checa como sube el level Quemo otro blood y checa como sube el level Ey, get money Haciendo el mundo mío como Tony Esa chica dulce, siempre me pide molly Get party en party, voy con todos mis homies Ey, get money Haciendo el mundo mío como Tony Esa chica dulce, quiere un poco de molly De party en party, voy con todos mis homies Tu clay, baby, tu clica la dejamos en coma Le damos un poco de sabor pa' que los perros coman No shit, nigga, todo me lo tomo a broma Culpable es la calle, su cómplice la droga Muriendo lento, nena lo siento Viviendo rápido, no me arrepiento La stream me pide matrimonio y yo digo Acepto, me quedo contigo, cariño, hasta el fin de los tiempos Una calle y me lío, lo prendo y sonrío Me meto en líos, de nadie me frío Fuck para esos críos, sigo en lo mío La calle está caliente pero el corazón sigue frío Ahora vendo bullcups, ni siquiera tengo tos Para eso del estrés, yo siempre le doy fuego al blunt Fuego al blunt I feel floating in the space like a space I feel like I'm brown, shooting long range Two shooting mis DMs That bitch wanna fuck me but I only want the face Want the face, bitch and in my space I feel not my shit and nobody can understand In the race like I'm Tay-K Make a homie dance with an AK Make a stripper dance con los verdes Smoking wax, making cash Todos un eros cap, I can't switch on the fam Caminando por el club, bitch I'm sipping juice Todos moviendo el culo para el club Ya saben que somos Gs, nos movemos en el street Tanta hoe llamándonos en el cual elegir Ey, get money Haciendo el mundo mío como Tony Esa chica dulce siempre me pide molly De party en party voy con todos mis homies Me prendo un blunt, voy de bajón Contando la paca, sigo por la raca Nos metemos al estudio, hacemos un track Voy fumando, come negro, mira mal Me prendo un blunt, voy de bajón Contando la paca, sigo por la raca Nos metemos al estudio, hacemos un track Voy fumando, come negro, mira mal Voy de bajón, contando la paca, sigo por la raca Nos metemos al estudio, hacemos un track Voy fumando, come negro, mira mal Gracias por ver el video